... Conocer el oficio de torcer el puro es posible en Cartagena. El estanco con más soledad de la ciudad nos muestra in situ... ...cómo se realiza ese proceso y da la posibilidad a sus clientes... ...de tener un puro prácticamente al gusto. Estanco el Mayor, entre la calle Mayor y Cañón... ...se ha convertido en referencia en los últimos años... ...no sólo por la variedad de tabacos que ofrece... ...sino también por su especialización en la venta de puros. Ahora añade un valor añadido a su establecimiento... ...da la oportunidad al cliente de elegir qué tipo de puro quiere... ...y que un experto del oficio lo tuerza a gusto del consumidor. No todos los puros llevan la misma fortaleza ni el mismo sabor... ...es decir, que varía desde fuerte, medio fuerte, suave... ...según lo desea el cliente. Miguel Ángel lleva 28 años en estos menesteres... ...maña y destreza le sobran... ...preparar un puro apenas le supone unos minutos... ...comienza mezclando los elementos necesarios. Bueno, tenemos aquí lo que es el capote... ...que es en la cual vamos a arrolar lo que es... ...la hoja de combustión... ...el sabor... ...y el aroma. ...al tenerlas unidas... ...tratamos de buscar una uniformidad lo más pareja posible... ...en el bonche... ...que es el que estoy confeccionando... ...se lleva el capote... ...y comenzamos a envolverlo, a torcerlo". Una vez liado se hacen los cortes pertinentes... ...para luego colocar una nueva capa... ...la última parte es el liado de la cabeza del puro. Cuando tenemos aquí arriba... ...tomamos el casquillo... ...hacemos un corte lo más redondo posible... ...pegamos aquí encima... ...y ya tenemos el puro, lo llevamos a la guillotina... ...ya está aquí. Y listo para que el cliente se lo lleve... ...asegura que los más demandados... ...son los puros medios fuertes... ...basados en la línea Montecristo.